Por el amor de Dios y la Virgen, ¿qué me has hecho aquí? Dios mío, por el amor de Dios. Hola chicos y chicas, soy Cecilia Berto Vocal Coach y en esta ocasión vamos a hacer una técnica reacción del cantante Gabriel Enrique y la versión de su canción I Have Napping de Whitney Houston. Si te gustan estas técnica reacciones, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar informados en todo momento de todas las reacciones que voy subiendo al canal semanalmente. Como también me gustaría recordarte que el canal dispone de un curso de técnica vocal completamente gratuito para que aprendas a cantar. Bueno chicos, aquí lo tengo. Me lo han pedido infinita cantidad de veces en el canal. Por favor, Ceci, reacciona Gabriel Enrique, por favor, vas a alucinar, que tiene una voz tremenda. Bueno, llegó el día, aquí lo tenemos, creo que es un cantante brasileño, si no me equivoco. Contarme aquí en la descripción más cositas de la carrera de Gabriel Enrique. A ver a qué se dedica ahora, qué es lo que está haciendo, si estuvo en algún concurso, cómo es que apareció Gabriel Enrique y cómo lo descubrieron ustedes. Y quiero saber más cositas, así que dejármelo aquí en los comentarios. Bueno, en principio es una voz muy agradable, es un timbre de voz muy agradable. Ya de por sí se puede decir que su tesitura es más bien aguda y tiene un gusto especial para cantar. La última terminación ha estado muy muy bonita. Vamos a seguir investigando a ver qué es lo que pasa. Vale, a ver, lo que podemos decir de aquí. Ha hecho unos cuantos cambios de voz de pecho a voz de cabeza que han sido muy 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 interesantes y ha cambiado por completo lo que es el original de la canción. O sea, que él le mete cosas de él al tema y eso está muy 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 bonito. Esa parte de poder hacer en una milésima de segundo ese cambio tan claro y tan afinado de la voz de pecho a la voz de cabeza habla de una buena agilidad y un buen manejo de la laringe, ¿no? Para poder hacer ese cambio sin que se transforme en un gallo, ¿no? Lo hace con mucha maestría. Muy bien, muy bien. Aquí escuché, si no me equivoco, creo que es un cantante brasileño. Se escucha muy bien cuando él hace I don't really need a look Hace I don't really need a look Ahí se escucha el acento. I don't want to have to go Where are you going to follow? I don't want to back again That's the best or inside Can't run from myself There's nowhere to hold Ok, vale, ok, 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 ok Madre del amor hermoso. Bueno, ya empezamos a impresionarnos. Ya acá nos metemos en zona Beltín. Ya vemos cómo él se prepara, cómo inclina un poquito la cabeza hacia atrás. Vemos cómo adopta otra postura para hacer su Beltín. Estamos hablando de un La. Vale, en esta parte, en el La 4, es cuando la mayoría de las mujeres mortales tenemos el cambio hacia nuestro pasaje, hacia nuestra voz de cabeza en estas notas. Especialmente las mezzo-sopranos, estamos en esta franja, ¿vale? En este momento él está haciendo con un buen Beltín. Pero su tesitura suena, sigue sonando muy aguda, ¿eh? Y es un hombre, chicos. Madre mía. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un momento! Seguimos en Beltín, pero en este caso él ya ha pasado a un Re 5. Ah, y ya se me han puesto los pelos de punta. Madre mía, lo que me gusta también es que por momentos suena rasgada. Sigue manejando muy bien transiciones. Tiene unas transiciones muy limpias. Él puede perfectamente, desde un Beltín tan potente como este, pasar su voz de cabeza y hacer un melisma muy, muy pequeño y muy suave. Alucino con estos cantantes que me presentan. Y puedo help you. ¡Qué bonito! Muy bonito, muy bonito. Hace también, le agrega un poquito de aire también, ¿eh? No es un cierre cuartal completo, sino que utiliza un poquito de aire, pero un pelín. O sea, lo maneja, lo controla muy bien. ¿Ves cómo rompe? ¿Ves cómo rompe lo que les decía anteriormente? Utiliza bandas ventriculares. Head voice. A ver, aquí tenemos una cosa. Vamos a ver qué nota es. La U. La vocal U es una de las vocales más difíciles. Y esta nota es muy complicada de hacer sin que suene con constricción. Él lo que hace es... Lo pasa a su voz de cabeza. Igualmente suena precioso lo que está haciendo. Tiene gran maestría porque hacer cambiar estos mecanismos en fracciones de segundo tiene muchísima complejidad. Seguimos, seguimos que hay más parada. Más parada para cortar. Me ha matado. Un riff maravilloso en voz de cabeza. Hace varias cosas aquí. Hace un riff, son cinco notas. Le baja la intensidad haciendo ese pequeño riff de cinco notas en voz de cabeza. Head voice, baja la intensidad, pero no la termina en head voice. La termina... ¡Wow! Ese wow final es en belting. ¡Wow! ¡Bonito! Estamos en el A4 a todo volumen. Fijaros como él cada vez que va a hacer, a partir de aquí, cada vez que va a hacer estas notas en esta franja, él cambia de postura, se pone como más alerta, ¿no? Y más concentrado porque esa nota tiene que sostenerse, hay que tomar una buena cantidad de aire, hay que intentar no empujar, porque si uno empuja, lo que va a lograr es el efecto contrario. ¡Excelente material! ¡No! 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 Vale, tenemos otra cosa aquí La I, la I La logra bastante bien La I es otra de las vocales que Los cantantes más nos cuesta Y aquí está en una I Ustedes van a ver Muchas cantantes que hacen belting En la I y la cambian a una Como si tuviera una E detrás Las I las logra bastante bien La I Pronuncia la I Pronuncia la I Si bien en la boca se ve Como que pronunciara Una E La abre más ¿Ok? O sea, hay una E detrás Escondida Y le ayuda muchísimo Para la colocación en este belting Por el amor de Dios y la Virgen ¿Qué me has hecho aquí? Dios mío Por el amor de Dios Me ha hecho un Fa sostenido Re sostenido Seis Oh, Dios mío Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Gracias chicos a todos los que me han recomendado Una y otra vez que escuchara a Gabriel Enrique Porque es una barbaridad de cantante chicos Madre mía, es que tiene unos agudos que no Ahora lo que quiero descubrir en él son sus graves Porque en esta canción es toda aguda, vale Dejo más reacciones que tiene el canal Para que puedan seguir aprendiendo más de los cantantes Y escuchando cosas maravillosas que hay por el mundo Como él, por ejemplo Muchísimas gracias a todos Les mando un besito muy grande desde Barcelona Y muy buen trabajo para todos